Con este temita sabroso, ánimo raza por ahí, tenemos para bailar, se llama Cuando los Frijones Bailan, compadre A toda la racita por aquí, que nos acompañe, la gente de Casablanca, primo De Tacualense, aquí de Soquite, primo, a todos los ejidatarios, saludos Ánimo, ganesto Ánimo, bailando sabroso, primo Música Y así se baila por aquí Adelantimos San Catecas, padre A todos los agricultores, decimos Ahí para Miguelito, organizador Música Ánimo, profes Música 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 Música